Porque me gustó, juegan otra vez Dale Nando, juegan todo Ok, bueno, vamos a ver otra partida de Gampi Yo voy a ser el mismo personaje, el rojito Alzo mis brazos allí y estoy listo No, yo ahora voy a ser La abuelita A Mariana le gustan Es muy bien Chicos Chicos, mientras se preparan allí voy a contar Que recuerdan que Momo Nos había reunido a todos en esa casa No, yo ahora voy a contar